La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Para mí la vida entera como un sol de primavera mi esperanza y mi pasión Sabía que en el mundo no cabía toda la humilde alegría de mi pobre corazón Ahora cuesta bajo en mi rodada las ilusiones pasadas yo no las puedo arrancar Sueño con el pasado que añoro el tiempo viejo que lloro y que nunca volverá Por seguir tras de su huella yo me di incansablemente en mi copa de dor Pero nadie comprendía que si todo yo daba en cada vuelta dejaba pedazos de corazón Ahora triste en la pendiente solitario ya vencido yo me quiero confesar Si aquella boca mentía el amor que me ofrecía por aquellos ojos brujos yo habría dado siempre más Pero para mí la vida entera como un sol de primavera mi esperanza y mi pasión Sabía que en el mundo no cabía toda la humilde alegría de mi pobre corazón Ahora cuesta bajo en mi rodada las ilusiones pasadas yo no las puedo arrancar Sueño con el pasado que añoro el tiempo viejo que lloro y que nunca volverá Sueño con el pasado que añoro el tiempo viejo que lloro y que lloro el tiempo viejo que lloro